... Seguimos este lunes, que todavía nos estamos adaptando al cambio de hora, ya casi noche cerrada, bueno, al final, ¿qué más nos puede pasar en 2020? Pues nada, esto además, como ya nos venía pasando toda la vida, dicen que igual este año es el último, ya veremos de momento este cambio de hora, estos días que empiezan a acortarse, pero vamos a intentar ponerle un poco de luz, porque el cine está aquí con nosotros para iluminar nuestros días y vamos a hablar precisamente del Festival de Cine de Alicante, que, como ya he comentado antes, pues este fin de semana celebró su gala de clausura, ya este 2020, lo podemos dar por finiquitado, a ver el 2021, esperemos que vaya mucho mejor, aunque bueno, el balance ha sido bastante positivo, ya tenemos largometraje ganador además, pero vamos a hablar de la película que se presentó justo antes de esta gala de saber los ganadores y en este caso es la producción, el trabajo Amor en polvo, que es un título precioso, que viene a expresar, pues justamente lo que todos estáis pensando, o sea, que hay el doble jueguito, y que nos trae a El Alicantino, que tanto queremos Luis Miguel Seguí, también tenemos a Macarena Gómez y a todo el elenco de la película, las cámaras de Alacantí, estuvieron con ellos, nuestra compañera Ana Tumé nos lo cuenta. Último día de largometrajes a concurso en el Festival de Cine de Alicante, hoy se visiona Amor en polvo, una historia donde se hace humor y el amor. Trata de cómo Pablo y Blanca, una pareja, pretenden hacer un intercambio de parejas y lo hacen con otros dos amigos solteros, saltándose las dos normas básicas, no hacerlo en crisis y hacerlo con otras parejas. Hemos hablado con el equipo y nos han contado todo a fondo. ¿Has hablado con estos? Ah, sí, sí. ¿Y? No creo que queden con nosotros. Aunque el protagonista de la película parece el sexo, la esencia es un poco el amor, ¿no? Pues sí, yo creo que la esencia más que el amor es un poco la pareja, ¿no? Porque al final es un poco sexo y amor y cómo la pareja actual, ¿no? Gente de nuestra generación, 30 y largos, 40, afronta o se relaciona en ese sentido, ¿no? Y cómo ahora hay muchas palabras como poliamor, relación abierta, etcétera, que antes no se mencionaban y ahora están en el debate y es un poco sobre eso, sobre lo que queríamos reflexionar en la peli. La regla número uno de la película es no hacerlo si estás en crisis. ¿Cómo crees tú que se abordaría una crisis de pareja? Hombre, pues yo creo que la forma de abordar una crisis de pareja es sobre todo ser sincero, ¿no? O sea, decir lo que piensas y lo que sientes, que es efectivamente lo que no hace nuestra pareja. No voy a desvelar por qué, pero lo que hacen básicamente es, en vez de decir abiertamente lo que sienten y piensan, buscar los recovecos que les llevan a empeorar esa crisis, ¿no? Juanjo, ha estado el largometraje visionándose más o menos en 50 salas. ¿Os esperabais esta acogida? La verdad es que para una película tan pequeña como la nuestra son muchas salas. Hemos estado en 52 y ha sido para nosotros un estreno que estuvo muy bien, la verdad. La peli gustó mucho a los exhibidores y nos la pidieron, y de hecho hubo salas que nos pedían la peli, pero nosotros ya por el presupuesto que teníamos de distribución no podíamos darle la película a todos los fines que nos la pedían. O sea que con la respuesta ha sido muy buena. Hemos leído que una de las partes más importantes, tanto para las interpretaciones como para los diálogos, era la naturalidad. ¿Por qué? Nos interesaba mucho justamente ya desde el guión, es una comedia, pero con un tono un poco diferente a la comedia típica española, lo que más se suele hacer en España. Entonces sí que nos gustaba un tono que fuera muy natural y donde la gracia venía de la situación, más de cosas puntuales o por exagerar mucho, que es lo que se suele hacer en comedia, que es exagerar mucho las cosas. Sino que era más que se reconocieran los espectadores en problemas que podían tener ellos o en situaciones que podían vivir ellos. Y eso después en la dirección, junto con Suso, trabajamos mucho con los actores también, de que ellos habían hecho normalmente otro tipo de comedia más exagerada y fue un trabajo de ir buscando ese tono para que pareciera natural y creíble y todo muy verosímil. No, 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 ahora me lo dices. Que no insistas. Quiero saberlo. Que no. Que sí. Que ya no. Suso, para ti, ¿cuál sería la relación perfecta? En menudo aprieto me pones. Nada, la que tengo ahora mismo. Bueno, pues mira, para mí sí que la película acierta un poco en el sentido de que creo que estamos ya en una sociedad madura como para que las relaciones puedan estar un poco más abiertas de lo que tradicionalmente han estado. Creo que el modelo en el que solo tienes que estar con una persona quizá se puede empezar a abrir. He visto que os habíais inspirado en referentes como Kiki el amor se hace o todo es mentira. Cuéntanos en qué más habéis inspirado. Esas referencias son el trabajo de los guionistas, las guionistas. Hay otras referencias a nivel de dirección como el género del Mumblecore americano que nos interesa porque es un tipo de comedia donde es un cine independiente donde además se trabaja mucho desde el naturalismo y eso es lo que buscábamos. A veces se asocia la comedia española con algo muy disparatado y nosotros hemos buscado algo donde el público, y lo vais a ver en la sala, se parte a reír pero donde te estás creyendo la situación de lo que está pasando. No es una locura sacada de la manga, ¿sabes? Vamos a acerquizarnos todos un poco, ¿vale? Luismi, tú que eres alicantino, ¿cómo te sientes estando aquí en tu ciudad en el Festival de Cine? Pues me siento de lujo. O sea, en mi ciudad iba a decir, estoy como en casa, no estoy como en casa, estoy en casa. Entonces siempre volver es una maravilla. De hecho yo, para mí este festival es casi de la familia porque he venido todos los años y sigo viniendo. Es casi familiar, no llego a decir que colaboro, pero casi casi como si colaborara con el festival. Es un paraje espectacular, ya en nuestra ciudad, que voy a decir, pero es que es así. O sea, es un clima estupendo, culturalmente es maravilloso. Damos unas actividades cinematográficas en el festival muy interesantes, tanto este año y como todos los años. Y yo soy un pro-defensor del Festival de Cine de Alicante porque creo que le da a la ciudad un nivel cultural y, digamos, subo un escalafón en el sentido cinematográfico y cultural. Y cómo me siento, me siento de maravilla cada vez que vengo, la verdad. Hay una parte en la película que Macarena Gómez te pregunta, si estando en pareja te acostarías con otra mujer, si te ha traído otra mujer. Mi pregunta es, ¿qué harías si es que sí? ¿Le pondrías los cuernos? ¿Le propondrías un intercambio de pareja? ¿O te controlarías? No, o sea, si me ocurre que, evidentemente nos puede ocurrir, nos habrá ocurrido a todos, pues si estoy en pareja, estoy en pareja, evidentemente. O sea, yo de normal no estoy en pareja, pero si estuviera en pareja tendría ese compromiso con personas. Y de hecho, esto ya es íntimo, pero yo no, nunca me había puesto los cuernos. O sea, que no, no, yo creo que es un compromiso entre las dos personas y ese compromiso hay que respetarlo. Pero si la persona que viene te atrae tanto o te gusta tanto como para, yo qué sé, para que mentalmente no te pueda, pues yo creo que es el momento de hablar con tu pareja y a lo mejor no estar funcionando por algo y ser honestos y sinceros y dejarlo y ya hacer lo que tú quieras. Pero si tienes un compromiso, es para ambos, sí, sí, hay que cumplirlo, ¿no? ¿Alguna vez te han propuesto lo que a tu personaje Lucas, a experimentar ese tipo de relaciones? ¿Alguna vez me lo han propuesto, pero no lo he llevado a cabo todavía? Pero me lo estoy pensando, quiero decir, no digo que no lo he llevado a cabo, pero no digo que no lo haría en el futuro. Quilosa. Hemos disfrutado muchísimo hablando de amor, sexo y tipos de relaciones con el equipo de Amor en Polvo. Eso sí, nosotros tenemos que despedirnos aquí, no siguen antes, animarles a que vean la película. ¡Suscríbete al canal!